Amigas, amigos, no puedo dejar de mencionar que en los últimos días algunos legisladores de Estados Unidos acostumbrados a ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, en plan propagandístico, diríamos aquí en lenguaje coloquial con grilla y con fines electoreros, politiqueros, sostuvieron que si no deteníamos el tráfico de fentanilo hacia la frontera norte, ellos iban a proponer al Congreso de su país que ocuparan soldados norteamericanos en nuestro territorio para enfrentar a la delincuencia organizada. Primero, quiero dejar de manifiesto que ya no es el tiempo de Calderón ni de García Luna, que ya no es el tiempo de los vínculos turbios entre el gobierno de México y las agencias del gobierno de Estados Unidos. Ahora no hay simulación, de verdad se combate a la delincuencia organizada y de cuello blanco, porque no hay corrupción, no hay impunidad, ni existen relaciones de complicidad con nadie. Pero lo más importante es que desde aquí, desde este Zócalo, corazón político y cultural de México, le recordamos a esos políticos hipócritas e irresponsables que México es un país independiente y libre, no una colonia ni un protectorado de Estados Unidos y que podrán amenazarnos con cometer cualquier atropello, pero jamás, jamás permitiremos que violen nuestra soberanía y pisoteen la dignidad de nuestra patria. cooperación, sí, sometimiento, no, intervencionismo, no, oligarquía, corrupción, clasismo, racismo, libertad, democracia, honestidad, justicia social, igualdad, soberanía, viva la expropiación petrolera, viva los trabajadores y técnicos de antes y de ahora de la industria petrolera nacional, viva el general Lázaro Cárdenas del Río, viva México. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Gracias!